Música 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 Bueno Que no te hagas la garrafa No te hagas la garrafa No te habla la garrafa Música Estaba pasando bien Gracias. 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 ¡Se va a mover! ¡Se va a mover! ¡Se va a mover! ¡Sí, levanten! ¡Levanten! ¡Se lo te ha matado! ¡Joder! Matadero no lo ha matado, pero no ha hecho penalti. ¡No ha ganado el lucho! ¡No ha ganado el lucho! ¡No ha ganado el lucho! ¡Vale! Tú también. Sígue ahí. Sigue ahí, sigue ahí. Tranquilo. ¡A la rusa! ¡A la rusa! Es normal, ¿eh? ¡Solvo! ¡Nosotras! ¡Ayudadme, hombre! ¡Corre! ¡Ajudadme, joder! ¡Ve a cuidado! ¡Ya se torna! ¡Aaah! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga!